2016 fue un año donde celebramos con un lema Somos y fue una oportunidad para encontrar nuestra identidad en Dios. Este año 2017, profesores, alumnos, celebramos y estudiamos y nos acercamos a la palabra a través de un lema Conectados 360. Un lema que nos introduce en el sentido y valor misional de nuestras vidas, de nuestras iglesias. Un lema que se divide en cuatro temas específicos que nos ayudará a acercarnos a ese valor de la conexión, del sentido de misión con el que Dios nos ha llamado. En primer lugar, Conectados con Dios. Recordar nuestra esencia, recordar nuestra relación vertical con Dios como parte de ese ejercicio del cual se desprende todo lo demás. Segundo, Conectados con nuestra comunidad de fe. Entendiendo el valor de la iglesia, entendiendo el valor que tiene para nosotros, el espacio donde cultivamos, crecemos. Donde somos modelados, donde de alguna forma somos en una construcción comunitaria, colectiva, entendiendo la imagen de Cristo y desarrollando la imagen de Cristo en nuestra vida. Conectados con la misión de Dios. Un enfoque más hacia lo misional, hacia descubrir cuál es nuestro reto como músico frente a la sociedad, frente a este mundo. Y al final del año, un último tema, Conectados con el prójimo. Intentando sensibilizarnos a la necesidad del contexto donde somos. Como ves, Conectados, Conectados 360, entendiendo que la conexión desde nuestra identidad en Dios nos repercute en todos los contextos donde estamos. Y nos reta, como hijos de Dios y como iglesia, a mantener una conexión viva 360.